Hola, soy Elmer Rivas en una nueva edición de Fuera de Broma, porque en esta semana la sátira se queda. El general en retiro Humberto Ortega Saavedra, ex jefe del ejército y hermano de Daniel Ortega, reapareció sorpresivamente en una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer. El obispo Álvarez es un hombre serio, consecuente y lo está demostrando. Eso no parece agradarle a la compañera. Pero, ¿no era que el general en retiro estaba en grave estado de salud según la versión oficial del gobierno? Pues para hablar con CNN, está vivito y coleando. Entonces, ¿va a tener un impacto político el que el obispo se haya quedado en Nicaragua? Ya lo está teniendo porque realmente el gobierno no quería que se quedara. Y por eso fue que él responde de una manera tan precipitada y atropellando la ley, la metodología, los procedimientos técnicos, pues lo condenan. Ah, la chocho. Alguien tendrá que tomarse un sedante en el Carmen. El sedante del cinismo o del olvido, si no al ex jefe del ejército se le sumará el título de general en retiro, chipoteado y desterrado. Porque es evidente que el estado de ánimo de los dictadores no solo determina el rumbo equivocado del país, sino que le puede tocar la suerte a Humberto Ortega. Cuando se ponen de mal humor, condenan a 26 años de cárcel en un juicio exprés a un obispo por no aceptar el destierro, y lo recluyen en una celda de máxima seguridad. Cuando amanecen con ansias de reconocimiento, también pasa esto. La compañera Rosario Murillo, vicepresidenta o copresidenta, rectifico, copresidenta de la república. No, en verdad, así es. Doctor Porras, tendremos que hacer alguna reforma para establecer el principio de la copresidencia. No les dije, pues, que la canción de la compañera sí tuvo resultados. Soy dictadora como tú. Dictadora como tú. Pero mientras tanto, deberá seguirse conformando con ser el chingaste con la compañera Rosario. Segundos de cinismo y odio. También enviar un saludo a las familias de las personas que estaban detenidas. ¿Qué? Por traición a la patria, ¿qué culpa tienen los niños? Eso lo dice quien privó a los niños de ver a sus padres en la cárcel durante año y medio. Pero bien, excarcelar a 200 reos políticos que nunca debieron estar presos y luego desterrarlos no es un gesto generoso. Pero ¿por qué la dictadura los excarceló? Aquí hay Chayo encerrado. No estamos pidiendo que nos levanten las sanciones. No estamos pidiendo nada a cambio. Y entonces, pero si eso era lo que vivían demandando, que levanten las sanciones individuales a sus operadores políticos. Y... Un momento. Me informan que tenemos las capturas de la comunicación por WhatsApp entre Rosario Murillo y el embajador Sullivan, gracias al sistema de espionaje ruso Zorn, en poder de fuera de broma y confidencial. Veamos. Compañero Sullivan, le tengo una propuesta. Yo escucharle su propuesta. Queremos que ustedes se lleven a todos los presos a los Estados Unidos. Decirles que nos quiten las sanciones. Van a liberar al obispo y a todos los presos políticos. Sí. Se lo lleven. También al chinoa no, que me cae mal. Llévenselo a todos. No los aguantamos aquí. Nunca conseguimos que bailaran el Daniel Sequeda. Tú estar enojada porque decían ellos, sobaco peludo te vas con el trompudo. Uh, este audio es muy revelador. Pero veamos qué tiene que decir el analista exclusivo de fuera de broma, William Grisby. No andar suponiendo. Lo primero que debemos tener es confianza. Yo tengo confianza absoluta en Daniel Ian Rosario. Así es sencillo. Se refiere a la misma confianza que tenían los militantes sandinistas, el chino Enoch y el ex jefe de prensa de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Larios. Que, por cierto, fueron desterrados a Estados Unidos. Llegas a pensar ideológicamente que lo correcto es no decir nada, porque el líder sabe lo que hace. Yo tengo confianza absoluta en Daniel Ian Rosario. Te comienzan a embrutecer ideológicamente. Así es sencillo. Y te venías a convertir en cómplice. No voluntario, sino por ignorancia. ¿Ese es el mismo chino Enoch que antes decía esto? Vaya, miren los videos de un montón de compañeros. Comandante, denos la orden y los descachimbamos. Comandante, nosotros mismos se los pedimos. No nos utilizaron. Fuimos conscientes. Una desterrada más tarde. Y hasta que no lo vivís, te das cuenta que la mayor parte de los sandinistas que apoyan a Daniel Ortega son ignorantes. Así es sencillo. Y entre esos ignorantes estaba yo. Porque desconocía un montón de verdades. Porque solo me creí el cuento del sector donde yo me movía. A ver, algo no cuadra aquí. La dictadura desterró a prisioneros políticos condenados por delitos fabricados de traición a la patria. Pero el chino Enoch no fue condenado bajo esos delitos. Roberto Larios y otros funcionarios sandinistas, también desterrados, nunca fueron acusados ni procesados. Me llevaron al chipote y me metieron donde solo están los políticos. Ah no, pero yo era narcotraficante. Bienvenido, chino Enoch, a la Nicaragua en dictadura. Donde te encarcelan, destierran, despojan de tu nacionalidad, confiscan tus bienes por ejercer tus derechos. Si usted todavía simpatiza con el FSLN, tome nota de la catarsis del chino Enoch. Le dan un abrazo, se toman una foto y con eso ya siguiendo de revolución. Y lo invitaron a ver guaro, que le llevan guaro a las actividades. Y ya con eso estamos felices y no llevamos comida a la casa, porque no tenemos trabajo. Pan y circo, pues. Así es sencillo. Pero hablando de los más de 200 excarcelados políticos que el chino Enoch muchas veces atacó y a quienes el régimen de Daniel Ortega despojó de su nacionalidad, solo puede decirse una cosa. La dictadura nunca los doblegó. Y les puedo decir y les aseguro que a mí no me quebraron y que yo ahí en el chipote, en los interrogatorios, siempre defendía a la prensa independiente. Si un día sacan esas grabaciones se van a dar cuenta. Esta semana el régimen de forma exprés y arbitraria también despojó de su nacionalidad a otros 94 ciudadanos, entre sacerdotes, periodistas, escritores, defensores de derechos humanos, activistas, exguerrilleros, campesinos y empresarios. En su lugar está buscando a prófugos de la justicia internacional para ofrecerles la ciudadanía como lo ha hecho antes. Los candidatos son Juan Yin, el misterioso empresario chino en quiebra, a quien Daniel Ortega le entregó la soberanía nacional con la concesión canalera en 2013. Será el próximo asesor para la presidencia en temas de inversión, junto a Laureano Ortega. Moussen Rezae, el funcionario iraní responsable de un atentado terrorista en Argentina. Próximo asesor en temas de terror y represión en compañía de Néstor Moncadalau. Esos son los ciudadanos de honor que quiere la dictadura. La pregunta de la semana Y porque nuestra audiencia lo ha solicitado, hemos pagado los derechos de Notimiércoles para traerles a ustedes en Fuera de Broma la pregunta de la semana. ¿Por qué cree usted que Humberto Ortega se destapó para hablar de la dictadura? Inciso A Porque la crisis está muy fea en Nicaragua. Inciso B Para que sectores del sandinismo hagan catarsis como el chino Enoch. Pan y circo, pues. Inciso C Para que la cúpula de la dictadura tome nota de su crisis terminal. Así es sencillo. Inciso D Todas las anteriores. Responda en los comentarios de este video y recuerde que en esta semana la sátira se queda. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en YouTube activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. Gracias, Charo. ¡Gracias!